¡Suscríbete al canal! Todas las conferencias son especiales, de todas las conferencias aprendo algo, de todas las conferencias me llevo algo valioso, a veces me voy en deuda, sin embargo Torreón para mí es un lugar de mucha enseñanza porque nunca se me olvida que en una ocasión cuando empecé yo a dar conferencias la persona que me recogió empezó a platicar conmigo y me dijo no, es que mi esposo y mi esposo es guapísimo y mi esposo y es un guerrero y mi esposo te lo voy a presentar en cuanto lleguemos a la conferencia lo vas a identificar, es el más guapo, es guapísimo mi esposo y todo. Y bueno pues ella se desbarataba en halagos a su esposo y todo y del gran amor que se tienen y de esta unión que hay. Y bueno pues cuando doy la conferencia obviamente para mí no resultó indiferente dos señores que estaban con varias cicatrices de quemaduras profundas en el rostro y bueno pues saltaban porque traían su máscara de piel. Y terminando la conferencia se acerca ella y me dice mira te presento a mi esposo y a su hermano, eran estos dos señores, ¿no? Yo los saludé y todos fuimos a cenar y me platican de este accidente que habían tenido y cómo habían salvado su madre y todo. Pero lo que me sorprendió es que cuando tú amas a alguien tanto siempre vas a ver su alma, su manera de ser, su belleza interior y ella de verdad se veía sin ser honesta, se veía en una pareja muy sólida, muy amorosa y ahí me sorprendí mucho porque yo muchas veces hasta ese momento de mi vida que ya estaba muy adolescente en esa época que empecé a dar conferencias, pues si todavía estoy trabajando, me acabo de perder mis mangas, mis brazos de manga larga, imagínense. Pues para mí fue asombroso, ¿no? Ver cómo nosotros mismos nos etiquetamos, etiquetamos nuestro físico antes de darnos y darle la oportunidad a alguien de que nos conozca y que hagamos una relación sólida por lo que somos y no por lo que aparentamos, ¿no? Así es. ¿Qué les dirías a toda esa gente que ahorita nos está viendo, que tiene alguna discapacidad y que está en un momento, digamos, de depresión? Mira, yo creo que todos tenemos limitaciones. Habrá algunas personas que les cueste trabajo caminar, otras que no caminen, otras que no escuchen, que no vean. No cualquiera puede correr un maratón. Todos tenemos limitaciones, pero en nosotros está elegir qué es lo que vamos a ver. Entonces, nuestras limitaciones son nuestras fortalezas, porque hasta la persona más millonaria, hasta la persona más guapa, hasta la persona más feliz, hasta la persona más fuerte, que tú me digas ahorita yo te puedo decir una limitación que tenga. Pero esas personas están invocadas a las cosas que tienen y a producir con lo que tienen. Entonces, observa las virtudes, las fortalezas, la abundancia que tienes para que hagas a un lado esa alimentación y la puedas compensar. Así es. Yo me quedo en verdad contigo porque con tus pies te maquillas, haces muchas cosas que digo, ay, pero a veces uno mismo se retiene y dice, no, no puedo, y tú las haces. Sí, bueno, es que hay que intentarlo, hay que entrenarnos y entrenarnos. La verdad es que, bueno, yo hago todas estas cosas con los pies porque les voy a platicar uno de mis defectos más grandes. Es que soy una mujer muy impaciente. Tengo que trabajar la paciencia, se los confieso. No tengo mucha paciencia. Entonces, cuando me dicen que hay que esperar a que se dé una situación o que hay que esperar una circunstancia, es de las cosas que más trabajo me cuesta hacer. Entonces, todo esto que aprendí a hacer con los pies es porque mi hermana muchas veces en su momento me quiso ayudar, pero me dijo, a ver, espérame y ahorita te ayudo. Y yo así, ¿eh, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Cuánto crees que te voy a esperar? Yo no podía esperar. Yo no podía esperar a que mi hermana me peinara. Yo no podía esperar a que me maquillara para irnos a la fiesta. Yo soy muy desesperada. Entonces, es algo que me cuesta mucho trabajo. Cuando tengo que esperar a que algo pase, no, no puedo, no puedo. Yo soy de, no, mejor yo lo hago, ¿no? De hecho, luego me dicen, te ayudo. Y yo, sí, bueno, sí. Pero así cuando me quedes empiezan a tardar, asco. Ahorita me explicamos que te gusta pintar. ¿Qué es lo que pintas cuando giles pierdes? Mira, la verdad es que me gusta mucho pintar ropa. Este, dibujo. Dibujo a lápiz. Me gusta mucho dibujar ropa. Me gusta mucho dibujar ojos. Este, tengo muchas ganas de dibujar los ojos de mi hija, pero no me salen. Me salen los ojos de alguien, una muchacha. A veces me salen súper sexys, a veces me salen medio tristes. Pero no he logrado hacer, según yo, los ojos de mi hija, pero me encantaría. Eso es lo que, de las cosas que más me gusta hacer. Me gustaría dibujar un rostro, pero no, 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 no me salen. La nariz es como una cosa espectacular, especial, pero ahí voy, ahí voy. Ya va, aparte, bueno, porque déjenme decirles que dibujo así, como dicen por ahí a capelas. No, nunca he tenido un maestro, ¿no? ¿Qué te gusta leer? Mira, la verdad es que yo leo de lo que, te iba a decir, lo que me cae en las manos, pero no, ¿verdad? No leo nada. No leo nada. Leo de todo, leo de todas las cosas interesantes. Nunca sabes en nada cómo puedes encontrar una lección. Entonces, a mí me gusta, una novela, un poema. Este, me gusta mucho leer biografías. Me sorprende, sobre todo, las biografías. Luego a veces vemos personas tan exitosas y no te das cuenta que también han vivido historias bien duras, ¿no? Y bien difíciles. Entonces, este, lo que más me gusta es el chisme, las biografías, que pasó, pasó con su vida. Y desde el gran sentido del humor. Sí. Eso también te ha llegado mucho. El sentido del humor de estar a un ladito de todo, tú lo sabrás. A un ladito de todas las noticias siempre hay un meme, siempre hay un chiste, siempre hay una caricatura. Porque es la única manera de darle vuelta a la página. Y darle vuelta a la página viendo. Cuando tú te ríes de algo, te relajas para superarlo, para encontrar una solución, para resolver, para encontrar otro camino. ¿Qué proyectos tienes a corto plazo? Ay, prepárense, síganos en todas nuestras redes sociales, denle like, porque ya estamos así a nada de llegar al millón de seguidores en mis redes sociales. Entonces, en Facebook y en Twitter y en TikTok, estoy como Adriana Macías Oficial. Y ahí les vamos a compartir qué es lo que estoy haciendo. Se viene algo padrísimo. No puedo, no puedo. Y estoy así que ya quiero vivir esa experiencia. Pero viene algo padrísimo, donde esta mexicana puso en alto el nombre de México. Entonces, ustedes tendrán que verlo, porque es una sorpresa, no les puedo revelar. Pero véanlo, véanlo ahí, porque ya estamos a un mes. Es más, para celebrar el mes patrio. Va a salir eso, para celebrar el mes patrio. Entonces, ya estamos a días, a días. Yo ya lo quiero ver. Bueno, estaré los pendientes para ver esa gran sorpresa. Sí, 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 sí. Va a estar padrísimo. Estoy muy contenta, porque estoy segura que se van a sentir orgullosos, contentos de ese trabajo que hicimos. Y que estoy segurísima que los va a inspirar para que ustedes también vayan por sus sueños. ¿Cómo le haces para que tengas todas tus presentaciones llenas? ¡Ay, qué padre! Sí, bueno, rezo diario. ¡Adiós! Sí se llene. El mundo está muy necesitado de escuchar cosas positivas. Estos dos años súper desafiantes para todos, pues detonaron depresión, ansiedad. En muchos de nosotros, me incluyo, porque tuvimos mucho tiempo. Y vimos comprometidas dos valores muy importantes, la salud y la libertad. Y cuando tuvimos mucho tiempo, pensamos. Y nos enfrentamos a nosotros. Y reflexionamos. ¿Qué estamos haciendo? Y pusimos las cosas en la balanza y nos dimos cuenta que a veces le hemos dedicado mucho tiempo a cosas que no valen tanto la pena. Y que se nos ha ido el tiempo entre las manos de las personas que amamos. Momentos cuando te diste cuenta, tus hijos ya son los adolescentes. Mi niña cuando empezó todo este gran desafío tenía tres años y estaba apenas aprendiendo a escribir. Termina todo esto, regresa a la escuela y es una niña que ya sabe leer, que ya sabe escribir. La pandemia se hizo como un mes. Fueron dos años, pero se nos hizo como un mes. Y yo creo que a todo el mundo nos sacó de nuestra zona de confort. Y cuando salimos de nuestra zona de confort, viene lo más bonito. Fortalecernos. Entonces yo creo que las personas que nos acompañan en las conferencias, pues tienen despierta esta necesidad de, bueno, ¿cómo puedo fortalecer? ¿Qué puedo hacer con todo esto? Con todos esos pensamientos, con todas estas ideas que tengo, con todo esto que me encantaría cambiar. ¿Cómo le puedo hacer hoy que salí de mi zona de confort y quiero empezar a construir algo mejor en mi vida? Bueno, pues vayan a mi conferencia que se llama Éxitos sin Pretextos. Entonces estoy segura que vamos a ordenar esas ideas y vamos a sacarle el mejor provecho a todas esas virtudes y esos talentos que tienen. También das talleres. Sí, sí, sí. Bueno, de todo. Hay que ser de todo, chicas. Los domingos sacamos molas. De todo lo que creo que nos construya y tenga un desarrollo en nosotros, lo disfruto yo mucho. Yo amo hablar, amo hablarle a las personas, amo decirles que intentemos, amo decirles que salgamos a luchar por nuestros sueños. Porque al final de cuentas, pues ya hay situaciones que no podemos cambiar y si no las puedes cambiar, bueno, pues ¿qué puedes hacer con esas situaciones de vida que te tocó para construir algo nuevo y que te haga feliz? ¿Te sientes líder? Pues mira, no me siento sola. Soy. ¡Ay! ¡Cuántas veces pedazos! ¡Adi, ya se ves! Ya perdí el piso, ya perdí el piso porque no tengo más piso, tiene el piso. Miren, yo creo que lo más bonito de ser líder es cuando decides ser líder de tu propio destino y líder de tu propia vida. Y el día de hoy, sí te puedo decir que me siento líder de mi propia vida. El día de hoy, sí me siento una mujer que confía 100% en mí. Ojo, no significa que sea una mujer perfecta ni que no me voy a equivocar. Confío 100% en mí para guiar mi proyecto de vida hacia donde lo quiero. Y estoy segurísima que en el camino pueda ser que meta la pata, como siempre, pero voy a aprender y voy a volver a empezar a construir un camino mejor, pero desde la confianza y desde la seguridad. Entonces, esto se trata de que aprendas a ser el líder de tu propia vida. Elena, pues muchas gracias por habernos dado esta entrevista. ¿Algo que le quieras comentar al público de la Camarca Lagunera? No, hombre, al contrario, gracias por recibirme en su hogar y espero que sea una de muchas, muchas visitas más. Muchísimas gracias. Participa y pinta tu música 2022. Dos categorías, infantil hasta los 17 años y libre. Géneros musicales, clásica, instrumental y ópera, jazz, rock, blues y soul. Regional mexicana, norteño y banda. Se premiarán los tres primeros lugares de cada género musical. Técnica y presentación libre. Consulta las bases en la página de Radio Torreón. Radio.torreón.gov.mx Y en redes sociales en Facebook, Radio Torreón 96.3 FM. Y Twitter, arroba Radio Torreón FM. El Republicano Ayuntamiento de Torreón, el Instituto Municipal de Cultura y Educación y Radio Torreón, te invitan. Tienes hasta el 14 de octubre. Recepción de trabajos en Avenida Bravo y Calle Gutenberg, altos del Centro Cultural José R. Mijares, Torreón, Coahuila. ¿Y tú? ¿Qué pintas cuando escuchas música?